En el municipio de Sabana de Torres, la Policía Nacional recibió por parte del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes el reporte de un caso ocurrido en la vereda El Diamante, cuando al parecer en medio de un juego, un menor de 11 años le disparó a otro de 10. El hecho ocurrió cuando el niño de 11 sacó de la vivienda donde jugaban un arma de fuego y en medio de un descuido le disparó al de 10 años a la altura de la cabeza. Al parecer, el arma de fuego tipo revólver RG calibre 22 era del padre de uno de los menores. Las autoridades llegaron al sitio luego del llamado de la comunidad y capturaron a un hombre de 37 años de edad por tener en su poder esta arma de fuego cargada con cinco cartuchos y sin permiso que permitiera el porte de la misma. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor lesionado fue llevado al Hospital Integrado de Sabana de Torres y luego trasladado al Hospital Internacional de Colombia del municipio de Piedecuesta, donde se le fue retirado el proyectil y se recupera satisfactoriamente.